PAY U-Compensar, una educación experiencial para transformar el sector real. U-Compensar, acorde con la política Compensar, actualiza su horizonte estratégico y con ello su propuesta educativa cada vez más pertinente y flexible. Nuestra misión busca formar líderes con valores integrales, articulados con el sector productivo mediante un modelo de educación pertinente, que desarrolla competencias para afrontar los desafíos del futuro. Como visión, la Fundación Universitaria Compensar será reconocida como la institución educativa de referencia en la transformación del sector productivo. Pero, ¿qué significa la transformación del sector productivo y social? En las organizaciones y en el contexto social y cultural surgen necesidades y problemas que exigen el desarrollo de competencias en los nuevos profesionales, que les permita abordarlas y generar alternativas de solución pertinentes y con sustento disciplinar, técnico y profesional. Así, U-Compensar, a través de su proyecto educativo institucional, propone un modelo de educación que permite al estudiante ser crítico, propositivo y resolutivo, y así, contribuir con el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades. ¿Cómo plantea la U-Compensar la transformación productiva y social? La formación de competencias centradas en saber hacer, saber ser y saber saber, en medio de ambientes de aprendizaje diversos, fortalecidos con tecnologías educativas, el trabajo a partir de proyectos de aula, proyectos integradores de competencias, el aprendizaje por retos y la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible, a través de la interacción con otros y aplicando saberes en el proceso de diseño, ejecución y evaluación de propuestas innovadoras y sustentadas que aportan a la visión emprendedora global y local. ¿Qué implica la formación de competencias? Un modelo pedagógico y didáctico acorde a estos desafíos. Socio-constructivista, permite el aprendizaje colectivo, la relación con el entorno social y el diseño de soluciones. Metodologías activas, favorece el diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por las tecnologías educativas y la interacción de diferentes agentes, docentes, tutores, estudiantes, expertos y el trabajo cooperativo. ¡Gracias! ¡Gracias!